La actitud aquí más grande, supongo que está más baja, pero en verdad no son las mejores, pero en verdad no son las que están más altas, pero en verdad son las que están más chicas. ¡Achí, ahhh! ¡No vienes que hay pronto la cual! ¡Achí! ¡Ja, no vienes que hay! ¡Oh, no vienes que hay de gas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!